A partir de ayer inició con un número bastante considerable, bueno recuerden que los primeros vuelos que llegan que es el lunes y martes son los que corresponde a la Ciudad de México, los que llegaron a la Ciudad de México, ahí llegaron dos aviones en total fueron 151 personas, hoy llegarán 99 que es también un número, podría parecer los primeros dos días es un número bastante considerable son 250 personas, por fortuna ayer llegaron a una hora muy buena, llegaron cerca de una 30 o dos de la tarde se les atendió, Migración los documentó y los trasladó tanto aquí a la central de autobuses como a la casa migrante a la casa tuvimos las primeras 36 personas de este mes por lo que es repatriación masiva el día de hoy seguramente vamos a tener una cantidad mayor porque llegan un poco más tarde son las situaciones que a veces no estamos, aunque las tenemos previstas, pero si nos desestabilizan porque el horario que hoy está contemplado es un horario de 8 de la noche pues que lleguen aquí a Brownville entonces ya cuando llegan a Migración, documentan y hacer todos los traslados pues ya llegarían aquí a la central pasada a las 10 de la noche seguramente y lógicamente a la casa llegarían después de las 11 de la noche ¡Gracias! ¡Gracias!